Música Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro especial en La Habana, Cuba con Gerardo Herrera Corral del CIVENTAF de México experto en temas de altas energías pues se deja hacer colisión de iones pesados, núcleos pesados en el CERN sin embargo hemos tenido una sorpresa que la naturaleza hace colisiones o reacciones muchísimo más energéticas que se logran en el CERN, infinitamente casi más energéticas esta semana hemos recibido una noticia increíble la fusión de dos estrellas de neutrones cada una más pesada que el Sol pero de tamaño más o menos digamos de la radio de Lima unos 20 kilómetros una cosa increíble explícanos, no comprendemos muy bien de qué se trata esto Gerardo bienvenido a nuestro pequeño programa CienciaPeru.tv Encantado de estar contigo Modesto como siempre desde luego que es un gusto y efectivamente pues hemos presenciado un gran evento por muchas razones es un gran evento sobre todo porque se da en el marco de las observaciones de ondas gravitacionales es en ese marco que se observó la colisión de dos estrellas de neutrones y es en ese marco creo que se ha visto y que se ha anunciado y es quizá el impacto mayor se ven observado choque de fusión de agujeros negros que generan ondas gravitacionales que fueron medidas en el experimento LIGO, LIGO en español en los Estados Unidos de los cuales ya se cuenta con cinco eventos que fueron motivo del premio Nobel de Física este año se va a otorgar el próximo diciembre a tres investigadores que impulsaron la construcción del experimento que los observó y en ese marco es que se observa ahora la colisión de dos estrellas de neutrones lo que le da a toda la observación experimental una relevancia aún mayor ¿Cuál es la diferencia entre agujeros negros y estrella de neutrones? Bueno, los agujeros negros como las estrellas de neutrones son el estado final posible de los objetos estelares que tenemos en la galaxia o en otras galaxias cuando una estrella evoluciona puede acabar su muerte en alguno de estos dos objetos dependiendo del tamaño dependiendo de las condiciones como se desarrolle y como decíamos la fusión de dos agujeros negros había sido observado mediante ondas gravitacionales en días pasados pero era muy importante observarlo en estrellas de neutrones de tal suerte que la noticia de observar ondas gravitacionales en la colisión de dos estrellas de neutrones es particularmente importante porque se puede conferir esa observación en otras mediciones no solamente en la medición de ondas gravitacionales se puede determinar se habla de mensajeros múltiples correcto entonces tienes muchas señales tienes señales en el espectro electromagnético en el visible incluso hay imágenes de la fusión de estas estrellas pero también en rayos X en rayos gamma entonces es un gran evento no solamente por la observación de las ondas gravitacionales pero porque también representa la observación de muchos fenómenos que ya conocíamos pero que en esta ocasión se dan todos juntos se dice que las estrellas explican un poco la formación de los elementos hasta el fierro porque la energía de ligadura en relación a la masa va creciendo hasta ese punto luego un poco disminuye y no se podía explicar cómo se formaron los elementos más pesados así es sí, yo creo que es una gran observación por eso primero porque es un evento que nos muestra muchos muchos fenómenos que aunque ya conocíamos los vemos ahora todos juntos estamos viendo que en la fusión de estrellas de neutrones se generan ondas gravitacionales ese es uno estamos viendo que las estrellas de neutrones chocan y se pueden fusionar dos estamos viendo que cuando esto ocurre se emiten rayos X3 estamos viendo que se emiten rayos gamma ahí estamos viendo en el visible este fenómeno pero también estamos viendo que efectivamente como pensábamos y como ya había sido observado anteriormente los elementos más pesados que el fierro se generan en estas colisiones gigantescas de objetos muy grandes o muy pesados o muy densos y con explosiones de supernovas además es también según escucho en el centro de estos agujeros negros hay una especie de sopa de quarks mira las estrellas de neutrones son objetos muy compactos son estrellas que se han reducido enormemente en su tamaño por efecto de la interacción gravitacional son objetos que tienen algunas decenas de kilómetros 10, 15, 20 kilómetros de diámetro y que se han comprimido tiene 5 veces más denso que el núcleo tiene una densidad de 100 mil millones de kilogramos por centímetro cúbico es una densidad extrema entonces estos objetos con estas condiciones de presión deben de tener en su centro unas densidades densidades de materia presiones y temperaturas gigantescas que hacen pues nos hacen pensar que en su núcleo hay un plasma de cuarciluones como es el estado de la materia que estamos buscando y estudiando en Alice en el gran coleccionador de adrones o sea que la naturaleza produce cosas digamos muy muy mucho más extremas que el pobre ser humano puede hacer con su gran tecnología desde luego desde luego la idea de los experimentos en el SAR es lograrlos lograr generarlos en el laboratorio de manera controlada para estudiarlos pero por supuesto que nos interesa recrear las condiciones de la materia que existen en los en objetos como estos en el centro de las estrellas de neutrones o bien como debieron haber existido en el universo temprano cuando el universo apenas tenía un microsegundo de edad esa es la intención de los experimentos del gran coleccionador de adrones o sea que lo observado que nos da testimonios de prácticamente toda la física nuclear hay fusión fusión hasta se ha producido uranio me dicen eso significa que este experimento interesa prácticamente a todos los expertos en física nuclear y de partículas así es en la emisión que se da en el choque de esas estrellas de neutrones se pudo determinar el espectro de la luz proveniente de ahí y ahí se puede ver la presencia de elementos pesados como el oro como el uranio como otros como ya bien mencionas así es esto significa también que bueno yo escuché en la conferencia de prensa que dieron los representantes de los laboratorios involucrados está Laigo Virgo bueno hay tres grupos grandes allí pero la conferencia duró media hora y las preguntas de los periodistas dos y la inicial me sorprendió cuando le preguntó bueno ustedes nos han dicho que todo lo predicho está confirmado que hay de nuevo ese es un buen punto porque en realidad yo creo que la gran relevancia del fenómeno que se ha observado no es el tener algo nuevo sino el tener la confirmación de muchos fenómenos como decíamos las ondas gravitacionales habían sido observadas se ha otorgado el premio Nobel para este año a la observación de ondas gravitacionales eso en principio no es nuevo pero observarlo con estrellas de neutrones el que podemos al mismo tiempo observarlo en el visible es algo fantástico que nos permitirá determinar valores de algunas constantes de algunos parámetros del modelo cosmológico entonces la observación en estrella de neutrones y el estudio de la radiación que se emite en eso va a permitir la medición probablemente incluso de la constante cosmológica no soy experto en el tema pero va a permitir hacer otras mediciones que van a completar que nos van a ayudar a entender mejor el modelo cosmológico en ese sentido es bastante relevante observar fenómenos que ya conocíamos pero en esta ocasión todos juntos bueno tú sabes que nosotros nos preparamos ya para el evento de 25 aniversario del encuentro científico internacional en el que tú tuviste una excelente participación el año pasado y por una coincidencia increíble va a estar el premio Nobel Joel Taylor en este en este aniversario y Joel Taylor fue también recibió premio por algo relacionado él descubrió los pulsares dos dos estrellas de neutrones pero que giraban una alrededor de otra a muy larga distancia en este caso es una fusión de modo que él está en la historia de las estrellas de neutrones y lo tendremos esperamos que tú también de repente en el próximo año no tal vez en enero que es muy pronto sino en agosto nos expliques un poco mejor estos temas en castellano porque yo de Taylor no voy a hablar en inglés ah pues que buena sorpresa te felicito porque efectivamente es una gran personalidad de la física efectivamente él con sus colegas descubrió los sistemas binarios de estrellas de neutrones que estaban girando una alrededor de la otra y es considerada de hecho la primera evidencia de la existencia de las ondas gravitacionales porque la predicción de la teoría de la arduatividad general coincide perfectamente con la disminución en la frecuencia con que estas estrellas están girando una alrededor de la otra de tal suerte que tienes ahí a uno de los expertos y el primero quizá de los primeros en observar evidencia indirecta de las ondas gravitacionales pues te felicito por eso y desde luego que a mí siempre me ha dado mucho gusto estar en Lima ya lo hice ya lo he hecho en varias ocasiones la más reciente en el congreso que tú organizaste y me dará mucho gusto volver el año que entra desde luego gracias Gerardo y hasta un próximo encuentro con nosotros muchas gracias chau chau